Y vamos con esa poquita volviana, y se va la primera Conociendo a En Vivo Adentro Y me grita de mi vida, tu amor me mata Tu amor me vuelve loca Por voz ingrata Tu amor me vuelve loca Por voz ingrata Me grita de mi vida, tu amor me mata Tu amor me vuelve loca Por voz ingrata Tu amor me vuelve loca Por voz ingrata Por voz ingrata Hace de una semilla con el pañuelo Se va la segundita Hace de una semilla con el pañuelo, tu amor me mata En la semilla con el pañuelo, tu amor me mata En la semilla con el pañuelo, tu amor me mata Hace de una semilla con el pañuelo, tu amor me mata Por voz ingrata y sin, con el pañuelo, tu amor me mata Hace de una semilla con el pañuelo, tu amor me mata Hace de una semilla con el pañuelo, tu amor me mata Hace de una semilla con el pañuelo, tu amor me mata Hace de una semilla con el pañuelo, tu amor me mata